Luego de la victoria en Piura, por la mínima diferencia en extremis, frente al Atlético Grau, el goleador de la tarde, Alex Valera, dejó sus impresiones de este duel. Todos los dos equipos estábamos atacando de la mejor manera, con este calor intenso, la verdad que me sentí muy cansado en la final del partido, pero bueno, pudimos sacar estos tres puntos que nos ayudan para meternos en el campeonato y llegamos de la mejor manera para el partido que viene, no con Suyana. Bueno, entrenamos mucho eso, estoy practicando más con la cabeza, creo que este año tengo muchos más goles con la cabeza y quiero seguir practicando, quiero seguir mejorando porque con eso puedo ayudar al equipo, ¿no? No, la verdad que no, yo he visto el video y creo que hay dos jugadores atrás del arquero y yo creo que estoy en offside, pero bueno, es fútbol y me recompensa con este gol, ¿no? Esto nos ayuda anímicamente y creo que nosotros hemos estado unidos a pesar de los resultados que no nos salían, pero ahora creo que con este resultado vamos a estar más tranquilos, ¿no? Sin mucha presión. Con esta victoria, el equipo crema se pone a cinco puntos de la punta del campeonato apertura, donde el siguiente sábado, 7 de mayo, recibirán a la Alianza Atlético de Suyana en el Estadio Monumental de Aten. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!